La gran fiesta del cine tuvo lugar en Los Ángeles en la anual ceremonia de los Oscars. Unos Oscars que por fin premiaron a Leonardo DiCaprio como Mejor Actor por su papel en El Renacido, película por la que su director, Alejandro González Iñárritu, se llevó a casa al galardón a Mejor Director por segundo año consecutivo. Junto a DiCaprio, Brie Larson se alzó con la estatuilla a Mejor Actriz por encima de intérpretes como Cate Blanchett o Jennifer Lawrence, mientras que en la categoría de reparto Alicia Vikander por su papel en La Chica Danesa se imponía a Cate Weaslet. Por su parte, Mark Rylance y su trabajo en la cinta de Spielberg, El Puente de los Escías, ganaba al favorito de la noche, Sylvester Stallone. Spotlight se convertía en la gran triunfadora de la noche al hacerse con el premio Mejor Película y Mejor Guión Original. Pero también Mad Max, Julia en la carretera, arrasaba en el apartado técnico. La película de George Miller se llevó a casa nada más y nada menos que seis premios. ¡Enhorabuena a todos los ganadores! ¡Gracias! ¡Gracias!